Los huancas Los huancas Los huancas Sin pretón Wiki Salazar Con mucho amor vamos Por el camino del triunfo ¡Vamos! Javier Hilario Servicentro Tarma Escucha mi amor un momento Tarde he comprendido mi error Ya te perdoné Pero tú no cambiás Me engañaste tú Con mi mejor amiga Te pido que escuches un momento Si fue un error Yo quiero que hoy me perdones Que seremos felices Chavita, niña Escucha mi amor un momento Tarde he comprendido mi error Ya te perdoné Pero tú no cambiás Me engañaste tú Con mi mejor amiga Vamos Freddy Maximiliana Amorcito Ven Quiero ser de ti Junto los dos Viviremos Feliz Amorcito Amorcito Ven Quiero ser de ti Junto los dos Viviremos Feliz Vamos Carlito Cerrón Y tú también Tía Vicky Quiero ser de ti Tira